Comenzó el juicio por parte de la justicia hondureña en contra de dos ex directivos de la estatal Inversión Estratégica de Honduras, sindicados de presunta corrupción, en la compra de siete hospitales móviles a una empresa de Turquía por valor de 47,5 millones de dólares. Bajo fuertes medidas de seguridad, Marco Bográn, ex director de Invest H, junto a Alex Moraes, ex administrador de la misma, llegaron al tribunal de sentencia del circuito anticorrupción. Juntos son acusados de dos delitos de fraude y dos de violación de los deberes de los funcionarios en la compra de los siete hospitales. El Ministerio Público aseguró que presentará más de 70 medios de prueba que demuestran el megafraude de los exfuncionarios al comprar entre marzo y abril de 2020 los hospitales móviles de los que solo dos han sido adecuados, pero para cirugías menores y no para los para la COVID-19. Agregó que la compra de los hospitales se hizo al margen de lo que establece la ley, sin garantías de calidad, de cumplimiento, sin mantenimiento de oferta, sin un plazo fijo de instalación, sin observar la garantía de pago anticipado y sin previa autorización del Consejo Directivo de Invest H. De acuerdo con el organismo, lo ocurrido terminó aumentando la cifra de fallecimientos por la pandemia.